Este es un Icon 738, no tenía ningún problema grave, solamente fue para alineación y verificación de potencia y todo eso. En sí, como repito, no tenía fallas muy graves, ni una. Solamente es alineación y verificación. Es como una calibración de rutina. Sí, encontré ciertos puntos ya desalineados, entonces ha quedado muy bien, ya tiene más sensibilidad. ¡Suscríbete al canal!